Muy buenas noches a toda la familia boliviana. Les habla el Dr. Virgilio Prieto Barrón, Director General de Epidemiología del Ministerio de Salud. Hoy, viernes 18 de septiembre, compartimos con ustedes el reporte número 187 del Ministerio de Salud con relación a la situación del COVID-19 en el país, con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica hasta horas 20.30. Reportamos hoy 632 nuevos casos positivos que corresponden a 280 Tarija, 113 Potosí, 87 Chuquisaca, 50 Cochabamba, 36 Santa Cruz, 33 La Paz, 22 Oruro, 10 Beni y 1 Pano. Con estos datos, el total acumulado asciende a 130.051 casos distribuidos de la siguiente manera. Beni, 7.017, Chiquisaca, 6.605, Cochabamba, 13.378, La Paz, 33.875, Oruro, 5.515, Pando, 2.361, Potosí, 7.653, Santa Cruz, 42.100, Y Tarija, 11.547. Registramos un total de 152.090 casos descartados que corresponden a Beni, 5.445, Chiquisaca, 9.024, Cochabamba, 18.371, La Paz, 45.486, Oruro, 5.523, Pando, 1.554, Potosí, 10.472, Santa Cruz, 48.112, Y Tarija, 8.103. Asimismo, lamentamos hoy el fallecimiento de 39 personas. 19, Santa Cruz, 6, Cochabamba, 4, La Paz, 3, Chiquisaca, 3, Tarija, 2, Oruro, 1, Potosí y 1, Beni, haciendo un total acumulado de 7.550 fallecidos. Por otra parte, contabilizamos en total 88.457 pacientes recuperados, que incrementan nuestra cifra de manera, digamos, un tanto tranquilizadora. El Beni, 1.883, Chiquisaca, 3.587, Cochabamba, 10.129, La Paz, 24.348, Oruro, 2.493, Pando, 473, Potosí, 1.898, Santa Cruz, 37.824, Y Tarija, 5.822. Los casos sospechosos suman hoy 3.115, mismos que las próximas horas serán confirmados o descartados por el laboratorio. La ocurrencia de casos en un descenso bastante significativo, así como ahora también durante tres días seguidos, el descenso de la mortalidad, nos hacen ver que estaríamos posiblemente llegando al fin de la meseta del inicio de la desescalada. Sin embargo, esta situación tiene que ser todavía verificada en el sentido de que se están realizando probablemente algunas pruebas rápidas que no están autorizadas por las instancias de laboratorio del Ministerio de Salud. Pese a todo ello, Pese a todo ello, advertimos una situación muy irregular de parte de la población. No se están cortando las transmisión activa de la población. E invitamos a todos a cumplir las medidas de restricción para evitar un rebrote o una escalada que nos puede llevar a una segunda ola. Pese a todo ello,